Bueno, somos todos admiradores de Pavel, ¿no? O sea que ya estamos todos de este lado, ¿no? Pero no sé si todos han leído la favela y hasta dónde leído la favela, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer una pequeña reseña. Tenemos toda la parte poética y tenemos el libro de Wapping. Bueno, es cierto que son los elementos fundamentales de la expresión de Mabel. Y yo encuentro en los poemas de Mabel que surge de ella una expresión de una cosmovisión muy particular. Cómo ella contempla la vida y cómo ella contempla el planeta. Cómo él publica la inserción del personaje humano en este planeta, ¿no? Y ahora está escrito en un universo mayor. Todo eso está en la concepción de ella y lo transmite. Y transmite fantásticamente su composición. Por eso es que dentro de los versos ahí oculta todo un maravilloso panorama del universo que pocos llegan a visualizar. Entonces, yo lo que pretendo es que, de alguna manera, empecemos a visualizar todo eso que ella ve. Es decir, que corresponde a un principio que decía que cada unidad que pertenece a un todo contiene al todo. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros somos personajes vinculados al universo y estamos en el universo, ¿verdad? Pero, el universo todo completo está en nosotros. Y eso es un misterio. Porque no puede ser que yo vivo en un universo y todo ese universo está dentro de mí. Esas expresiones están en Mabel también. Ese mismo concepto está en Mabel. Entonces, además, Mabel, como algunos privilegiados escritores, utiliza el poema para expresar todo eso que hay dentro suyo, que es su espiritualidad. Esa espiritualidad brota en el poema porque el poema es una herramienta eficaz para transmitir la espiritualidad. Es decir, no es lo mental. Es lo espiritual. Es otra dimensión. Nosotros tenemos como humanos tres dimensiones, ¿no? La dimensión cuerpo físico, este que tocamos. El cuerpo mental, que ahora entendemos bien qué es el cuerpo mental porque entendemos, razonamos, ¿Vale? Nos diferenciamos del animal porque tenemos gente, razón, razocinio. Pero tenemos un cuerpo espiritual. En donde está nuestra alma. Poco sabemos de ella y poco nos comunicamos con ella. Entonces, en esa trilogía, el poema es una herramienta eficaz para poder comunicar los tres cuerpos con ese cuerpo espiritual. Y eso es lo fantástico. Curiosamente, el personaje humano, en general, le resulta muy difícil entender la poesía. Es común que la gente no entiende al poema. Pero la comprensión del poema es muy interesante porque permite ese acceso que parecía que se nos está vedado. Que tiene que ver con el sentir, con la emoción. Es decir, yo escribí acá, por ejemplo, que el poema es en verdad la más sublime expresión humana de la palabra. En el mejor sentido de Beliano, que lo expresaba Rubén Bela esto. Y ese es el territorio que explora justamente Mabel. Fíjense las cosas que nos muestra Mabel. Por ejemplo, yo acá tomé un extracto de un poema de ella que dice La humanidad, ahogada en el delito, siempre revive, siempre en cada grito, de hombre libre a un cetro miserable. Libre a un cetro miserable. Y el amor rescata la situación del hombre a cada vuelta de hoja. Y ella nos dice, cada instancia de amor, dice Mabel. Es una historia que se escancia en nuestro corazón hasta la vida. Entonces nos acerca a la cualidad luminosa del amor. Es un amor universal, como reclama el alma. Ese espacio que nos comunica con el todo. En otro poema dice, busca el surco de luz con un sustento de su eterna esperanza en un exilio de las hojas. Percibió el misterio trascendente. Percibe el misterio, porque el poema nos lleva al misterio. Que es lo que no comprendemos, porque como humanos, todavía estamos muy limitados para comprenderlo. No hemos llegado todavía. La obra de Mabel progresa hacia una expresión que Mabel más lograba. Ese tombo, ese espacio, que nos resulta inaccesible como es la realidad típica. Que logra transmitirnos paz y dicha. Objetivo muy preciado actualmente. Les voy a leer un poema. Y no me quiero extender demasiado con los poemas, porque quiero entrar también en Guapi. Elegí un poema de tantos, porque realmente ustedes, cualquiera de estos libros, lo abren y el poema que eligen siempre es sensacional. Así que esto es una pequeña muestra nomás. En un poema que eligen marca como el poeta labrador, que se inspiró en Rubén Mela, nos dice. Nada menos. Rubén Mela decía, poeta, tengo las manos como las de un labrío, gastadas, duras, llenas de poemas. Justamente Mabel hace mención a este epígrafe de Rubén Mela para hacer este poema que está hablando justamente de esto. Dice, resuena en los espacios la sustancia vibrante. La poiesis gira y gira. Ustedes saben lo que es la poiesis, ¿no? La poiesis es la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de un no ser a un ser. O sea, él da vida a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces ella, vuelvo, dice, resuena en los espacios la sustancia vibrante. La poiesis gira y gira. Y en la eterna armonía de su vida se alimenta sin tiempo y sin distancia. Habla de la armonía. El elemento fundamental en la naturaleza y en la vida. Es la armonía que hay que buscarla. Dice, se alimenta sin tiempo y sin distancia. Es decir, que está haciendo alusión a los elementos que están fuera del universo. Porque, a ver, en el universo existe el tiempo. En el universo existe el espacio. Fuera del universo, pasa del universo, aparentemente no hay ni tiempo ni espacio. Eso lo plantea el hinduismo desde su base. Es una de las cosmovisiones interesantes que muestran un poco la cosmovisión desde otro punto de vista que es el que estamos viendo hoy. Entonces ella, cuando dice que se alimenta sin tiempo y sin distancia, quiere decir que el universo todo se está nutriendo de ese personaje que creó todo. De la divinidad. De la divinidad. Tengamos la idea que tengamos de la divinidad. El factotum que crea el universo y lo llamemos que, llamémoslo Dios o como quieras llamar, energía o lo que sea, ese está fuera del espacio. Y entonces nos sigue diciendo, a ver, y tiembla en cada estrella. Nos inspira su latigo. La relevancia del milagro. Su aliento es la fragancia que en todo el universo se respira. Todo el universo respira ese milagro. Porque es algo que no podemos comprender y por eso está fuera de nuestro alcance. Por eso no llegamos. Con el semen del alma tu semilla surja el cielo y la tierra donde labras tus poemas. Siembra labrador. Se refiere al poeta. Siembra labrador. No muere en la ceniza. Es como la arcilla con alas celestiales. Tus palabras liberarán en la voz del universo. Fíjense, la tarea del poeta es conectarnos con la espiritualidad. Eso es lo importante y que poco de eso se habla. No se habla de eso. No se habla de eso. Tenemos que hablar de eso. Esta armonía que hablamos expresa a través de todo lo que vibra. El fenómeno oscilante ocasionado por el acompasado ritmo suscitado de los opuestos. La dualidad reintante a partir de la creación. Y de allí la expresión de la sustancia vibrante. Cuando él habla de esa sustancia vibrante. Es eso. Todo es vibración. Todo se mueve. Todo vibra. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo y estamos en el espacio. Tiempo y espacio ya conforman una diada de movimiento. Tiempo. Y entonces en el segundo cuarteto, Abel nos dice, nos explica con más detalle este principio que lo habíamos reído recién. Dice, y tiembla en cada estrella. Dice, entonces es un latido esencial. Ahí están las estrellas, ahí están el espacio. ¿Y qué es lo que late? Una fragancia esencial. Que invade el universo todo. Es el misterio de la palabra poesia. Bien. Hay mucho más para leer, pero vamos a ir a Guapi. Vamos a buscarlo a Guapi. Guapi es un fenómeno muy curioso. Muy curioso porque es un libro escrito teóricamente para chicos. Digamos, nueve años, diez años, ¿no? Y que cuando lo leemos los grandes, nos nutre el corazón también. Esta es la magia de haber llegado al corazón de los nuestros. Partiendo de explicarle a los chicos cómo es la vida. Entonces, vamos a ver dos o tres cosas de Guapi. Yo extraje Guapi para explicarles a ustedes un decano. Diez elementos que forman un principio que parecía ser el principio de Mabel. El principio que ella la movió a escribir este Guapi. Porque el libro se llama Guapi ¿Quién soy? Es decir, se está preguntando sobre su esencia. ¿Quién soy? ¿Cuántas veces de algo nos hemos preguntado eso? Entonces, nos da diez puntos. Dice, ¿quién soy? Soy el que puede elegir cómo vivir cada día. Nosotros podemos elegir cómo queremos vivir. Si queremos vivir amargados o queremos vivir felices. Si queremos vivir en compañía o queremos vivir solos. Elegimos nuestra vida. Es el que puede elegir. Es la esencia del hombre. El personaje de Mabel. El que elige. Permanentemente elige. Segundo principio. Aprender a ser humilde. Fíjense que interesante este concepto. Aprender la humildad. La humildad está como un poco fomentada. No se habla mucho de la humildad. No tiene buena prensa. Parece que el humilde es similar al que lo apreciaron. Sin embargo, fíjense que yo les voy a hacer, porque quiero resaltar esto que dice. Y mira que ella lo dice ya en segundo lugar, como algo muy importante. Nosotros conocemos la energía del amor. Que es la que nos contacta con nuestro corazón, con nuestro sentir, con nuestro espíritu. ¿Verdad? El amor. Ese amor puede enfrentarse en dualidad, ya que hablamos de un universo dual. Puede enfrentarse con el odio, por ejemplo, que es su opuesto. Y trabajar con el odio, que cuantas veces ocurren estas cosas. Y como el amor y el odio no se pueden unir, porque estallaría, cualquiera como yo uniese los polos de la corriente eléctrica. Yo voy un momento en el enchufe, dos cables, y los subconectan entre sí. ¡Bum! Salta todo, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. El amor y el odio no pueden convivir. Pero hay un elemento que los vincula, porque si no lo podrían trabajar y trabajan, que es el miedo. El miedo vincula al amor con el odio. Pero, evidentemente, que no es la forma natural y mejor encontrada para trabajar con el amor. Para trabajar con el amor hay que trabajar con otra dimensión, que no son opuestos. Porque el amor no necesita de los puestos. Si nosotros estamos trabajando con el odio, estamos trabajando con el odio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, el amor. Y, por otro lado, tenemos el dar gracias, el agradecer. Tenemos la alegría que produce el amor. Siempre el amor produce alegría. El amor y la alegría juegan entre sí y la gracia los vincula y los lleva. Es como que la gracia sería... Es esa gracia de... Cuando me refiero a gracia, me refiero a este elemento de la humildad. Esa gracia que es la humildad. Es una gracia que nos da cuenta. Esa humildad es como el barquito que está llevando al amor con la alegría. El amor y la alegría se complacen en viajar en ese carrito que es la humildad. Es decir, a lo que voy es que si nosotros no aprendemos a vivir con humildad, no vamos a poder manifestarnos en amor. Es un principio... Pónganse en la cabeza. Es un principio básico. Sin humildad, el amor no funciona y no hay alegría posible. Y acá, Mabel lo pone como el segundo principio. Aprender a ser humildad. Le da una gran importancia. Tercer principio de Mabel. Crecer. Siendo fiel a su esencia. Es decir, de alguna manera, descubrir su esencia. Para poder crecer. Para poder ser. Ahí es donde la poiesis funciona. Cuando pasamos del no ser al ser. Cuando nosotros empezamos a descubrirnos nosotros mismos, ahí es la poiesis. Cuarto. La ilusión. Disfrutar la ilusión sin engañanza. Nos emocionamos. Buscamos un horizonte. Queremos llegar a un lugar. Nos emocionamos con algo. Pero disfrutar de eso. Quinto. Reconocer la propia consciencia. Estarnos bueno. De lo consciente que somos. Sexto. Descubrir la libertad sin confundirnos. Ella lo explica muy bien en el libro. Donde pone... Ahora después, en este caso, leemos algún párrafo del libro para que todo esto se absurda. Descubrirla sin confundirnos. Porque muchas veces confundimos y pensamos que es libertad. Y no es libertad. Es un libertinaje. Y no nos damos cuenta. Luchamos por eso pensando que eso es libertinaje. Muerte. Aceptar la muerte como un cambio de vida. La emoción de que la muerte es algo absolutamente natural. Octavo. Amor. Iluminar el mundo con amor. Noveno. La fe. Realizar sus sueños con trabajo y fe. Y por último. La verdad. Respetar la verdad de los otros con su verdad. Respetar la opinión del otro. La verdad. No combatirlo. Voy a cerrar con dos pequeñas lecturas. Porque no los quiero tampoco atribuir con todo esto. Algunos de estos conceptos como los elabora. Porque esto es digamos un esquema. Pero como ella explica que el esquema es fantástico. Fíjense. Cuando prendas. Dice. Está conversando con un árbol. El único guapo está conversando con un árbol. ¿Has comprendido? preguntó el árbol. Sí. Dijo el indiecito. El descontento y la envidia solo ocasionan desdicha. Y yo me dejé llevar por ellos igual que el árbol de tu cuento. ¿No es así? Así es. Y me alegra que lo hayas entendido. Y ahí viene el mensaje. Cuando aprendas a aceptar plenamente lo que eres y ahondes en el conocimiento de tu ser interior, no volverás nunca a envidiar a otros. Y alcanzarás la mayor felicidad de la vida. ¿Y cuál es la mayor felicidad? Segundo guapo. La de sentirte en armonía contigo mismo. Vean un poco. Con qué palabras sencillas tienes que mandar a los pensamientos. Bueno. Y así, montón. Así que bueno. Voy a terminar en esto. Y les agradezco que la escucha, porque ustedes son muy atentos. Una clase magistral. Una clase magistral. ¡Gracias, por favor! Buenas noches, cuento, cuento.